Cecilia García es una de las más populares actrices y cantantes dominicanas. Reconocida como la polifacética, ha recibido galardones como actriz, cantante, conductora y productora de televisión. Además, su voz nos ha cautivado en producciones discográficas como Déjà Vu y Maravillosa. Es imposible mencionar el teatro dominicano sin mencionar a Cecilia García en producciones como Víctor Victoria, Los Miserables, Evita, El Beso de la Mujer Araña y Masterclass. Esta noche tenemos una auténtica leyenda en nuestro estudio, la polifacética Cecilia García. Y aquí está la artista más completa de todos los tiempos, Cecilia García. ¡Qué bueno, mi niña, querida! Gracias, mi amor, y qué alegría estar en tu casa. Oye, qué alegría tenerte aquí, Cecilia. Tú estás consciente que cuando yo digo que tú eres la artista más completa de todos los tiempos, yo estoy diciendo la verdad, yo no estoy afectada por el cariño que tú sabes que te quiero muchísimo. Bueno, es un compromiso muy grande que tú digas una cosa así, porque, no sé, sí, yo sé que puedo hacer muchísimas cosas, porque me gustan hacer todas estas cosas, pero no sé si soy la más completa. Lo importante es que me siento muy bien con lo que hago. Que para mí es que tú lo que haces, lo haces bien. Sí, rígalo, rígalo. No, mi amor, eso te ha regado hace rato. Y 50 años después de estar sobre los escenarios, madre mía, eso ha tenido todo el pueblo dominicano la oportunidad de constatarlo. Tú te has puesto a pensar que esos son dones, que en millones aparece uno. ¿Cómo tú canalizas eso? ¿Cómo tú aprecias esos dones? Yo no sé, yo lo veo como, claro, es una, como dicen ahora todo el mundo, bendición, ¿verdad? Porque todo el mundo dice bendiciones, 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 pero es para mí, ay, mira, me gusta ese corte de ese lado, ¿no? Pero está bien. Decía yo que sí, el hecho de hacer cosas y que a la gente le gusta lo que uno pueda hacer, hay una gran satisfacción. Y si uno puede durante todos estos años satisfacer el gusto, el placer, las exigencias de un público, es, como te decía ahorita, es un doble compromiso, pero una grata oportunidad para demostrar que uno puede hacer cosas en las que uno cree y en las que la gente... Y contrario a lo que piensa la gente, cuando hablamos de 50 años en Xena, estamos hablando que la responsabilidad es mayor. O sea, que lejos de lo que uno pueda pensar de cría fama y échate a dormir, es todo lo contrario. Claro que sí, tienes todas las razones. Desde pequeñita ya, la niña prometía, en casa de artista, tu papá tocaba piano. Sí, hacía búho, invitaba, mi mamá cantaba, en mi casa siempre, una casa muy musical, todo el tiempo había visitas y a mí me vestían de muchísimas cosas, me disfrazaban de española, de gitana, de todo, de diableza. ¿Cuál era ese personaje favorito en tu niñez? Porque tú imitabas desde chiquitica, te ponías en el espejo. ¿Cuál era ese personaje? ¿Te acuerdas? No, fíjate, cuando yo era muy pequeña, que a las amiguitas mías le gustaban las figuras de niñas, en el cine, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gustaba Sarita Montiel, porque yo me decía, yo no sé, yo decía, me gusta cómo ella mueve los labios, cómo saca la lengua, cómo dice cosas. Tú siempre más adelantada. No me peiné bien atrás, por favor, no me gustes a tomar. Con el corte, tú estás linda, a que sea toma no. Acuérdate que estamos con una productora de televisión. No, 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 es que hay mucha lluvia y entonces ellos se engrifan. Sí, nos ponemos como gallina japonesa, de cualquier cosa. Siempre te has identificado con personas muy fuertes, de mucha contundencia. Mira cómo siendo niña te ibas a Sarita Montiel. ¿Cuál es la razón de que eso suceda? ¿Eres más adelantada? Sí, yo creo que siempre fue muy trascendida, tú ves. Muy afrentosa. Y las cositas como de los niñitos, de las niñitas, no me complacían tanto. O sea, me gustaban eso, pero yo me sentía más en aquella cosa más adulta, siendo una simple niña. Me gustaban las canciones más adultas, las películas así como de románticas, no de los muñequitos. Entonces, qué sé yo, me identifique siempre con ese tipo de cosas. Decía el profesor Juan Bosch que eras una diva. Sí, él decía que yo era... ¿Ese título encuadra contigo? O sea, ¿está acorde contigo? Bueno, no sé si está acorde conmigo. Yo sé que yo recuerdo que yo lo quise mucho, me distinguía mucho. Y decía que yo era la Venus del Caribe. Digo yo, ¿pero qué es esto? Me decía, si tú hubieras nacido en España, hubieras nacido en México, hubieras nacido en La Habana en aquella época, hubiera nacido en Argentina. Digo, bueno, siempre nací aquí. Pero yo entiendo que ha respondido a todas las definiciones que tienen que ver con una diva, siempre planteándose en el mejor sentido de la palabra. Para mí, mi diva preferida es María Calas, por ejemplo. ¿Te la personificaste? Sí. Suelen ser las divas temperamentales. ¿Eres temperamental? Sí, sí, seguro que sí. ¿Cuánto te ha costado ser temperamental? Mucho. ¿Por qué? Bueno, porque la gente a veces malinterpreta eso, piensa que uno es temperamental o que uno tiene un temperamento fuerte porque pretende ser algo más. No, no, sencillamente yo soy temperamental, es verdad. Y por eso quizás hago lo que hago. Trato de no ofender a nadie, a veces se ofende a alguna gente, pero no es mi deseo, ni mi interés en que la gente se sienta. Y se podría interpretar como que no eres humilde, que puede ser... Ajá, exacto. Pero quizás es cuestión de temperamento, o sea, es cuestión de actitud. Pero soy así. ¿Eres enigmática, Cecilia? Bueno, ok. Es un mecanismo de defensa. Es una gran artista. Puede ser. ¿De qué te defiendes? Yo de mi creencia realmente, de lo que yo considero. Siento muy segura de cuando pienso una cosa, hacerla. No es que no busco opiniones. Me gusta siempre tener varias... Que te alimenten, que te alimenten. Claro, que me desalten. Y tener varias opiniones, varias cosas. Sope, soy y decido. Me equivoco. Pero como figura pública, ¿no crees que podría ser un poquito más abierta? Porque tú sabes qué pasa, que ya dejas de ser tú. Tú eres patrimonio de República Dominicana. Y así te siente la gente. ¿Qué tú crees de eso? Tú sabes una cosa, mucha gente no lo... Bueno, los que me conocen de verdad saben que sí, que yo soy así. Yo soy tímida. ¿En serio? ¿Tímida Cecilia García? A menos que no esté en un lugar donde yo domine. En un plato de televisión, en el teatro, en el cine, en la televisión, en un espectáculo que yo puedo manejarme. Pero cuando no manejo los elementos, yo... ¿Cuál es el dedo? No me gusta... No es que no me guste equivocarme, porque todos nos equivocamos y aprendemos, tenemos esa enseñanza. Pero trato de... Yo tengo un terrible temor a ser ridículo, por ejemplo. Entonces, a veces me eximo de hacer estas cosas cuando no estoy plenamente segura de ellas. ¿Sicorrígidas, Cecilia? No, 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 no es psicorrígida. Es que es exigente, pero no psicorrígida, exigente. Y claro, entiendo que las cosas en la vida no todas pueden ser perfectas. Además, la perfección no tiene límites. Y si no, serías una esclava de ti misma. ¿Cuál tú entiendes que ha sido ese momento cumbre? Todos lo tenemos en la vida. Al que tienes que recurrir siempre para decir, ok, a partir de ahí... Cecilia García. Eso me lo vas a responder cuando regresemos. Señores, esto es un lujazo. Entretenimiento y emociones, la mejor combinación del domingo en la noche. Con Yadna, ya volvemos.